Hola chicas, buenos días. Vamos a hacer hoy otra clase grupal, algo diferente también para que nos veamos todos y con Dios con la dinámica que estamos siguiendo y que creo que nos gusta a todos, a vosotras y a Cristian y a mí en este caso también, ¿vale? Estáis todas preparadas, hacerme así, perfecto, ¿vale? 3, empezamos con el escalador, 2, 1, tiempo. Nos preparamos para el lunge, alterno, 2, 1, vamos. Preparamos los burpees. Vamos con la cuerda, tiempo. Vamos preparando los saltos laterales con el apoyo. Vamos a la subida, todo desde abajo, desde un lunge, iniciamos explosivos hacia arriba. Vamos a la comba, jumping jack, skipping lateral, skipping frontal, paseos laterales con cambios rápidos, 2, 1, tiempo. No he estado conmigo por WhatsApp, por lo que sepáis. Vale, vamos plancha lateral, isométrico. Vamos lumbares. Tenemos plancha frontal, tiempo. Brazos en cruz, con la cadera, rotamos, haciendo el reloj. Vamos a la plancha lateral, ahora sí, en movimiento, pierna y cerrado. En cuadrupedia, vamos diagonales, brazo derecho, pierna al contrario. Vamos a intentar hacer salto arriba, ¿ok? Tiempo. 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 Tiempo.